Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Corea del Norte condena envío de tanques de Estados Unidos a Ucrania. Estados Unidos ahora está cruzando aún más la línea roja, dijo Kim Jong-un, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, al tiempo que calificó de advertencia al país norteamericano. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de sus comentarios. Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, condenó este viernes el envío de tanques por parte de Estados Unidos a Ucrania y dijo que Washington está cruzando una línea roja. Estados Unidos, que ha expuesto a todo el continente europeo al grave peligro de conflicto y ha causado grandes y pequeñas preocupaciones, ahora está cruzando aún más la línea roja, afirmó Kim Jong-un, en un comunicado publicado por la agencia estatal norcoreana. En el texto, la hermana de Kim Jong-un dijo que Estados Unidos ha hecho una contribución especial para continuar la inestable crisis mundial y para dejar más clara su posición de confrontación contra Rusia. El mundo sería más brillante, más seguro y más tranquilo si no fuera por los Estados Unidos, que son, que representa una seria advertencia y un desafío para la seguridad de estrategia de Rusia y empuja la situación regional a la grave fase actual. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Hombre, evidentemente en cuanto vayamos interchendo en la guerra, la cercanía al voto nuclear está más cerca, más la redundancia de que se pueda producir. Pero yo, ante todo, señalaría la impostura absoluta de los occidentales. Resulta que ahora dicen que María Saharov está diciendo que estamos en guerra con Rusia. Si lo acaba de decir Annalena Barbuk, la ministra de Exteriores, en una reunión de La Paz el otro día, que aquí dice, nosotros estamos en guerra con Rusia. Son los occidentales los que han declarado la guerra informalmente a los rusos. Y lo dice la ministra de Exteriores de Alemania. Y ni siquiera dice Alemania está en guerra con Rusia. Dice nosotros, en fin, los occidentales, nos meta a todos en el mismo proyecto de guerra. Con lo cual, ¿qué hace María Saharov? Me responde, es decir, ayer le preguntó a la señora Annalena, oiga, esto es cierto, es verdad, y no se ha retractado de ello. Con lo cual, por un lado, lo que hacen los rusos es responder a una guerra, digamos, informalmente declarada por Alemania en nombre de la Unión Europea y de toda Europa. Y dos, es que esto ya viene sucediendo. De hecho, yo llevo diciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, que estamos en una guerra mundial. El tiempo me está dando la razón. Y llevo diciendo también que aquí, en la parte agresora, y la que está utilizando a Ucrania, como bien dicen los occidentales, como dijo en su momento Boris Johnson, como carne de cañón, es decir, como hasta el último ucraniano, es occidente para debilitar a Rusia. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, con el tema del armamento. Ni los Leopold, y menos aún los F-16. Bueno, todo esto es un paripé. Quiero decir, Zelensky no manda nada en Ucrania. De hecho, ahora están haciéndose una serie de purgas internas, con dimisiones y con destituciones, y están poniendo a gente, a ver, para decirlo rápidamente, están poniendo a gente favorable a una postura más dura y favorable a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque dentro de la administración de Zelensky hay dos intereses distintos, los de los británicos y los de los norteamericanos, que no son exactamente iguales. Y ahora mismo los norteamericanos están desplazando a los británicos. Zelensky respondía fundamentalmente a los intereses británicos, en general el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zalone, a los intereses norteamericanos. Es posible que a Zelensky le quede muy poco, porque los norteamericanos se lo carguen. Y pongan a este general como jefe del Estado. Pero todo esto es un paripé. Es decir, en lo de los F-16 ya estábamos hablando, me acuerdo, la semana pasada, de que Holanda ya haya dicho que sí, que se los entregaba mucho antes. Cuando estábamos con el tema de los Leopard. Es decir, y los americanos ya habían dicho, bueno, si es cosa tuya, no hay problema. Si no implicas a la OTAN, es decir, todo esto es una escalada que los norteamericanos tienen claramente estudiada y programada. Y bueno, por pedir, lo de Ucrania llega al delirio, de que cuando pidieron los F-16 y demás, Podoliak, uno de los hombres fuertes de la administración presidencial, pidió también son marinos. La ucraniana pidió también son marinos. Dice, pero esta gente, ¿dónde van a meter los son marinos? En el Nieper. En fin, esta escalada le interesa a Estados Unidos. No le interesa nada a Europa, que seguimos siendo vasallos de Estados Unidos, y con lo cual va a conseguir extender la guerra al resto de Europa, cosa que ya se venía diciendo desde hace tiempo, era obvio, y que los europeos pierdan. No olvidemos, interés norteamericano, desindustrializar Europa, y Alemania en concreto, especialmente, llevarnos a la edad de piedra, es porque somos competidores, porque ahora mismo la posición norteamericana está encantada con esta situación de escalada, nos vende más gas, nos va a vender un montón de armamento que vamos a ir mandando a que lo destruyan los rusos. Están haciendo el negocio del siglo, están haciendo con la ley de la inflación que las empresas alemanas, fundamentalmente, pero europeas en general, se terminen yendo a Estados Unidos, igual que los capitales. Están encantados de la vida. Ganan en todos los aspectos. Nos venden ya más gas que los rusos. Es decir, tenemos claramente que decir que los que han dicho que están en guerra con Rusia son los europeos. Y que, además, esto ya era un hecho. Es decir, el tanque no se puede considerar bajo ningún concepto un arma defensiva. Es un arma ofensiva, por propia definición. Si lo trivializamos mucho, al fin y al cabo es un cañón al que le pones unas orugas para que ande y pueda avanzar y conquistar territorio. Con lo cual, la implicación de la OTAN ya es absoluta. Si es que tenemos ya, ya ponemos la inteligencia, ponemos todos los sistemas de armas, ponemos los sistemas de integración de armas, las comunicaciones, Starlink, no lo olvidemos, de los Max. Es decir, ponemos instructores, ponemos mercenarios, entre comillas, barra voluntarios, que ya son, muchos de ellos, soldados de la OTAN, que se quitan, como yo digo, el uniforme de la OTAN y se ponen, entre comillas, el uniforme de mercenario. Si es que lo hubiera, no el uniforme ucraniano. Lo que yo no sé es cómo Rusia ha tardado tanto en parar esta escalada. Vamos a ver ahora cómo responde la OTAN, pero vamos, teniendo en cuenta que los países europeos ya están con muchas tensiones internas con este tema, lo más normal es que al final el resquebrajamiento de la Unión Europea y de la OTAN sea mayor y al final se consiga que nos carguemos la Unión Europea y la OTAN, que es lo más factible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.